Como un gran avance para la atención primaria, es catalogada por el propio alcalde de Linares, don Rolando Rentería, la implementación en los SPAM del sistema de salud a distancia conocido como telemedicina, con el cual los centros de salud están tomando actualmente exámenes de electrocardiogramas. De esta forma, se realiza el examen para los pacientes del programa cardiovascular y urgencias, monitoreo que se envía a cardiólogos de Santiago para su análisis, con lo cual se puede dar respuesta casi inmediata a los usuarios asegurando su traslado al Hospital Base de Linares en caso de cualquier alteración y urgencia. En este sentido, el Departamento de Salud realizó un contrato de suministro con la empresa Instituto de Salud y Tecnología de Chile, INSATEC, con el cual se logró la compra del servicio de teleelectrocardiografía, instalándose tanto para los SPAM como para los servicios de urgencias APUS.